A ver cuantos son libres en esta noche Este es mi clamor, es mi oración, que tu fuego hoy descienda aquí Anhelamos ver tu gloria Señor, abrennos los cielos hoy Resplandece Dios tu rostro en mí, que tu obra se dé a mi de hoy Darla a conocer a esta generación que hoy clama a ti Aviva no, con tu gloria, con tu poder Aviva no, con tu fuego, con tu verdad Aviva no, con tu gloria, con tu poder Aviva no, Señor Este es mi clamor, es mi oración, que tu fuego hoy descienda aquí Anhelamos ver tu gloria Señor, abrennos los cielos hoy Aviva no, con tu gloria, con tu poder Aviva no, con tu fuego, con tu verdad Aviva no, con tu gloria, con tu poder Aviva no, con tu gloria, 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 con tu gloria ¡Vamos, somos instrumentos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Con tu gloria! ¡Con tu poder! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Con tu fuego! ¡Con tu verdad! ¡Aquí vamos! ¡Con tu gloria! ¡Con tu poder! ¡Aquí vamos! ¡Señor! ¡Oh! 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 ¡Aplausos! ¡Como grita Guatemala!